Buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer el DRM en tu Omtom S9 Plus. Para hacerlo hay que entrar en ajustes y ahora vamos más abajo y buscamos la pestaña que se llama copia de seguridad y restauración. Entramos y aquí tenemos restablecimiento DRM. Lo pulsamos, confirmamos y aceptamos y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.